¡Suscríbete al canal! 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 Que tiene los hombros y la vida va serena Pero nunca me quedo con el patrón Porque ya no hay policía Se pago en la secuela Ay, yo me sigo, yo me sigo Una patrón Que tiene los hombros y la vida va serena Pero nunca me quedo con el patrón Porque ya no hay policía Se pago en la secuela Ay, yo no sé por qué se cuantan Esa patrón va a mis caderas O me voy a poner la patrón Para que caiga ser ella O me voy a poner la patrón Para que caiga ser ella Ay, yo me sigo, yo me sigo Esos pájaros que juegan O me va a que quiera, pa' que quiera O me chupaba, chupaba O me va a que quiera, pa' que quiera O me chupaba, chupaba O me va a que quiera, pa' que quiera O me chupaba, chupaba O me chupaba, chupaba opac